El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió ese domingo al nombramiento de Raquel Caballero como nueva procuradora de derechos humanos. Su nombramiento fue hecho por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de octubre. Yo esperaría que haga un buen papel, me parece una persona muy preparada y con bastante experiencia, que sea una procuradora totalmente independiente y que busque el bien de las víctimas, de las víctimas, que se identifique con el pueblo, no con grupos de poder, de cualquier tipo que sea. Escobar Alas también dijo que esta vez la procuradora ha sido elegida por la inmensa mayoría, por lo que enfatizó que su trabajo debe ser en favor de las víctimas. Me parece que esta vez la procuradora ha sido elegida por la inmensa mayoría y esperaría yo que sin compromiso, puesto que el presidente ha dicho que se le eligió por eso a ella, porque lo han elegido otros, que no es de ellos, etc. Como entendí yo, como dejándola en completa libertad. El representante de la Iglesia Católica prefirió no referirse a los señalamientos de nepotismo contra la funcionaria ocurridos en 2019, cuando Caballero promovió un aumento de salario y un ascenso laboral en favor de una de sus hijastras, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. Además, el arzobispo se refirió a los resultados de la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sobre el régimen de excepción que, aunque goza de popularidad, rechaza la vulneración de derechos en sus procedimientos. Sin duda que está funcionando, me refiero al sistema de excepción, y la gente tiene aceptación por él, le parece bueno por las capturas que han hecho de los criminales, sí, pero habrá que perfeccionarlo, habrá que mejorarlo para que no se dé la captura de personas inocentes, y tampoco para que no haya un exceso de autoridad o abuso de autoridad, eso es necesario. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.